¿Qué pasa? Aguanta un poquito la respiración y te metes, eso, te metes. No respires. Ahí está uno, güey. ¿Neta? No. Dos de Oaxaca. Nosotros somos Dos de Oaxaca. Dos de Oaxaca. Pues aquí estamos con el compa chino, Xochitl, que nos hicieron el favor de invitarnos aquí a su tierra. Y ahorita nos venimos a un río chino, platícanos. Este río, como pueden ver, amigos, se llama río Santa Catarina de Ometepec, Guerrero. Ahorita ya estamos en el estado de Guerrero. Venimos desde Oaxaca. Bueno, estamos en los límites de Oaxaca y Guerrero. Y nos venimos para acá, para el río de Santa Catarina de Ometepec, Guerrero. ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a ver si podemos sacar unos, este, blanquillos, camarones, algún bagrecito. Una perca del Nilo. Alguna perca del Nilo. Pretendemos agarrar una ballena, pero no les prometemos nada, amigos. Y cuando tú vas a hacer esto, pues haces esto. La voy a tirar despacio, porque no es como el agua. Ya pues esto abarca lo que tiene. Pero si le quieres dar más vuelo, por eso la piel es grande también. Nada más, ¿no? Pero también no queda, porque ya cuando te quedas así, pues todo lo que abarca, ya cuando las alas, pues si es posible que sientas algo, las alas bajito, 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 bajito. La vas enrollando, la vas enrollando. Cuando ya la pañen, la pañen. Ya los recabotan aquí. Listo. Un kilo. Un kilo. Esa es tu caja de entregas. ¿Esa es tu caja de entregas? Sí. Hoy se convirtió en hialera. No. Te pasas y te vas. Échate, échate, échate. Más, más, más. Ahí está. Bien, experto. ¿Ya vieron que traemos la misma mochila? Ah, sí, de verás. Ay, sí, ay, sí. Ridículo. Igual traía dos. Sí, la marcha. Atrepa a los moscos. Pobres, no. No te van a ir a echar la red. ¿Vamos por ahí o la vamos a colgar? Vamos a ir para allá abajo. ¿Para allá? No, para allá abajo. Tranquilo ahí, por ahí. como pueden ver aquí tenemos un endoco tratando de pescar ya una vez nos habíamos topado con este endoco en Riopuerta nuestro curso intensivo de pesca tienes que meter tu dedito aquí y estirar la varilla así de esta manera apuntar ahora sí que a la presa y soltar y así trapas al camarón o el endoco o lo que se te atraviese todo lo que se mueva pues ahí vamos a ver si me sale así mero curso intensivo amigos y luego lo veo ¿no? ajá, tírale no, pero no se quedó como esto ¿por qué? porque la tienes que sujetar pero esta la sueldo no, eso no lo tienes que soltar lo agarras, eso ahora, eso ajá, ahí, sí voy por un endoco esta parte tiene que quedarte en la nariz ahora sí, métete no, no respire, ahí, ahí, en la boca no, no respire aguanta un poquito la respiración ajá, y te metes eso, te metes no respires ahí está uno wey ¿neta? no ajá, 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 ajá ajá, ajá y así, pero ahorita vamos a ver es que tal vez ¿y cómo lo viste o cómo lo ves? ¿eh? ¿cómo ves con esta cañita? aquí se vea ahí en la rama se ve un animalito que está con su bracito así aquí, aquí derechito ahí, ahí, ahí ahí está el camarón no, mamá ya no me guarda wey sí, ahí era ahí en la ramita ahí, al lado tal vez sí lo ve pero no lo... no lo conoces ajá, ahí donde pasó ese animalito ya se metió ya aguanta ahorita no me déjame limpiar esta mira mira ajá, sí, amor ahí está el primer ahí está el primero pero tenemos que matar asesinar sí, un camarón hay que meter la mano hasta el lodo hay que meter la mano hasta el lodo sí, eh aquí está uno, mira sí, la agarraste wey a ver, abre tu mano sí, abre tu mano tantito hay que matarlo se llama tiburoncín guajá jajaja apá ¿cómo la agarraste? sí, igual aprende otro otro, el segundo amigos el segundo tercero el atrapaendocos le dicen al chino eso lo estoy agarrando con la mano y aquí está un poquito bajito pero en lo hondo sí tenemos que usar este pequeño artefacto para poder entrar ¿cómo le llaman a ese artefacto? esa es una varilla ¿y de dónde la sacan? esa por ejemplo es de la antena de un carro mira le tuvimos que poner este hule para que tenga un poquito de fuerza como resortera ándale, así es entonces me voy a volver a meter a ver ya llevamos cinco ¿qué? no, no, no aquí ya está la corriente ahí quédense a la verga, espérame wey está re caliente esta madre no, aguanta, aguanta, aguanta aguanta, aguanta, aguanta no, 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 acá ya está hondo eh ahorita que se viene ahí la voy a tirar wey es que aquí está andamos en las profundidades del Nilo buscando percas del Nilo ay wey, está hondo aquí si tuvimos suerte que bueno sale un este, una trucha pero lamentablemente su casa del patricio piedra, ajá, la casa del patricio no tuvimos suerte amigos bueno amigos ya nos despedimos de esta pequeña aventura este día que estuvimos acá en este río río de Santa Catarina en Ometepec y bueno nosotros vamos a continuar nuestro viaje hasta la próxima saludos y 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